Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video Este, perdonen ahora si que por no traerles el día Sábado, ni lunes Pero este estaba tirando al banner Al banner de Kefla, que es este de aquí Estaba tirándole al banner Y este, estaba juntando piedras y todo Para que no hiciera tedioso como no las tiré seguidas Este, no quise subirlas porque Pues en si no sabía si me iba a tocar Y las tiraba de 50 a 50 Porque pues como no utilizo dinero Para subir de nivel Entonces este, pues Ahora si que tuve mucha suerte porque me tocó exactamente La principal Es Kefla, que es la que quería tirar banner Y me salió y ya la tengo Con super ataque al 10 Tengo aparte Subida de nivel Y le puse un poco de daño crítico aunque está al 1 Después la vamos a mejorar más Y pues ya saben que ahorita Pues tiene un daño inmenso lo que es Kefla Tiene un daño intenso Y se va transformando con Conforme pase el tiempo Y hace más daño Entonces pues Es muy buen personaje Y la verdad la vamos a juntar con un equipo de fusiones Que es este de aquí Que también probamos ya de una vez este Este de aquí también lo probamos Y este, nos sacamos de dudas Pero es un equipo de fusiones Y esta vez vamos a jugar el evento de Broly Es muy buena eh Kefla es muy buena Ahora si que este Que por eso es que me esperé Porque aparte de que la subí Este Me tardé un poco en subirla Y Bueno ya saben no Lo típico de subir medallas Y todo eso Entonces pues no pude subirles el video Y aparte estaba buscando un buen equipo Porque Porque ya saben que Hay equipos que no funcionan Y Y como si no tengo la aplicación Que nos da la información De cual Sería un buen equipo Pues Voy probando uno por uno Entonces por eso es que me tardo Pero bueno ya tenemos a Kefla Y van a ver cuanto daño quita Cuando tenga Crítico al 3 O al 5 Que a mi se las mostraré Que es muy buen personaje La verdad vale mucho la pena Ahora si que me tocó Me tocó a la Será Cuarta tirada Si Cuarta tirada Ya cuando Me quedaba el 45 45 piedras Este Me topó Y Estaba muy emocionado Y bueno me dedique a subirla No De nivel Y todo Vamos a ver cual tiene mas defensa Eh Ya tiene mas defensa Este de aquí Para colocarlo aquí Y este Este así Queremos que nos pasemos el evento Rápido Aunque yo digo que si Porque es muy buen equipo Es este Hace mucho daño Este Aparte de que Tenemos a la personaje nueva Hacen varios Como se llama Varias veces los ataques Osea que Si esquivan Hay unos personajes que esquivan Les va a costar mas debajo Esquivar Porque Son muchos ataques Este equipo Más que todo Es para Se va mejorando Con el tiempo Que Que pasen Se va haciendo mas fuerte Es un equipo De larga duración Es que dura mucho El evento va siendo mas fácil Pero bueno Lo van a ir viendo ahorita Ya esta Buen daño Estamos bien Desinitivo A ver cuanto nos quita Se supone que se recargó Pero Luego no es mucho Y a lo mejor Si nos hace bastante daño No pues no No nos hizo tanto Estamos bien Vamos bien Vamos bien Ahí esta Pero ataque Esta hace muchos ataques También la junte Porque se lleva muy bien En enlaces Aquí Keflah No A ver si que tiene Muy buenos enlaces Excepto cuando le toca Con Vegito El Vegito Blue Que escogimos Y Otra persona Que no se lleva bien Pues ahí si no Pero en si En este equipo Que lleva muy bien Con todos Es muy buen equipo Para ponerla Un poco de fusiones Y hace bastante daño Vamos a matarlos Ya de uno Voy a matar Con estos Porque Aparte De que recibimos daño Ya lo quiero matar De rápido Ah bueno Pues no No se va a poder El que me dio Super ataque No me lo esperaba Pero bueno Así se recarga este Porque Cada Ahora si que Cada ataque que da Va La contra es más Ahora si que más fuerte ¿No? Con cada ataque que da Y pues hace más daño Y todo Ahí está Ah mira Directamente se transformó En el En el ¿Quién sabe por qué no salió? Yo creo que como no salió Se transformó Porque ni siquiera Apareció ¿Ustedes lo vieron? Ni siquiera apareció En En estado normal Un poco raro Pero Pero que ya ¿Qué? ¿No? A ver Eh ¿Quién tiene más defensa? ¿Qué es la Orita? Vamos a colocarla Así Tal que así Ay no lo sé Ya vamos a intentar Agarrar Los más tardes Porque no creo que se bajen Los rojos Y son los que me interesarían Que bajen Ay no alcanzo a dar El super ataque En serio No 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 Creo que No Bueno pues ya que No la van a ver Al menos que lo haga Pero lo dudo mucho Podría utilizar Una fruta prohibida Pero pues ya Se me olvidó Completamente Ya está Tiramos en ataque Que va agarrando Mucha defensa Así que tenemos Varios equipos Tenemos también Varios personajes Con lupes Para después Algunos que quieran Les mostraré Uno de estos días Uno del que quieran Y este Para que ustedes Logran Que Cual es el que quieren Que mejore Y lo probamos En un equipo Para ver Que tanto daño hace Y si es conveniente O si no es bueno Que así ya Podríamos sacar Una conclusión Que lástima Que no dijo Yo pensaba Que si daba Pero no Aquí Aquí Vamos a colocar Esto aquí Que tenga más Laces Y aquí Que esté así No estamos viendo La principal Pero bueno Estamos viendo Este Ahora sí Que cuánto daño hace Estamos Este evento Es un poco largo Así que No hay problema Esto por el tiempo Claro Que siempre Siempre termina Muy pronto Pero yo digo Que este Lo terminamos rápido Si no es que en un video Si no Pues ya tendré Que hacer dos Y ya les traeré Uno por uno Creo que estos Son muy buenos Personajes Ahora sí que Es muy bueno También quería Probar otro equipo Pero lo iré probando Pocito a poquito Y ahora sí El día No se llama El otro jueves Ya les traería El video seguro Así que en esta semana Perdónen Ni en la anterior Creo que tampoco subí Pero ya En los siguientes días Ya vamos a traer Y digo que Más que todo Porque estaba tirando Al banner Y no me salía Y estaba un poco Agustiado De que ya no fuera ¿Cómo se llamaba? A tirar Pues bueno Por eso que no grabé Y aparte Estuve jugando También en el Xbox Y no tuve tiempo